¿Qué es Colón para vos? Todo. La herencia de mi viejo, el diario del 95, la famosa que me la dio él. Yo vengo a buscar el campeón del primero ahora. Vengo, vengo por eso. Es todo. La familia, el abrazo con mi hermano, con mi viejo, que me dedico de Colón y por mi abuela. También quedé de Colón y lo pudo ver. Estoy muy contento por todo. Este es un acontecimiento histórico en la ciudad. El primer campeón, así que contento, feliz. Y acá una alegría terrible. Por eso, para tener de recuerdo el diario. ¿Qué es Colón para usted, señor? Todo. Es pasión, vida, sentimiento. Es algo que nos mueve, que no se puede explicar. Por suerte, se va transmitiendo de generación en generación. De mi padre que no lo pudo ver. Yo, mi hijo, mi señora, somos todos de Colón. ¿Importante el diario lo vine a buscar? Importantísimo. Es para guardar un recuerdo que no nos se lo va a borrar nunca. Tenemos el del subcampeonato. Y bueno, ahora con la estrella, imagínate, una felicidad total. Es difícil traducirlo en palabras. Es un sentimiento. Creo que Colón es un sentimiento. Es un sentimiento familiar, aparte. Colón para mí es mi vida. Es mi familia, mi viejo, mi hermano. Es todo. ¿Importante el diario para vos? Sí. Sí, sí. Es un recuerdo que tenemos que guardarlo para siempre. Y por eso quiero tenerlo. Para toda la familia. Vivimos acá y nos mandaron a comprar una edición para cada familia. ¿Qué es Colón para usted? Sí, es familia. La verdad. Es compartir, es alegría. Vamos caminando. Pero bueno, mucha emoción. ¿Por qué viene a buscar el diario? Yo tomo una de su mañana. Soy colonista y para tener de recuerdo de esto que logró el club. Así que bueno, me enteré por las redes y lo venimos a comprar.